La gente de Unión dio el sí final para su proyecto, para encarar este proyecto quiero decir y bueno, de nuestra parte solo nos queda darle, independientemente de toda la seriedad y de la organización vengo y hago por la división 11, todo el apoyo que el club necesite porque el proyecto en sí lo necesita el proyecto necesita Esperanza como un pilar fundamental, regionalmente estamos presentes en Esperanza en Humboldt, en Rafaela, en San Carlos, en San Pereira, en Sastre, en Mariahuana o sea, realmente somos un proyecto regional y somos básicamente todos clubes o instituciones intermedios lo que hace que tengamos realidades comunes y necesidades entonces, nos faltaba un referente en Esperanza y estamos muy contentos de que la gente de Unión haya sido la que nos ponga en esta oportunidad ¿Y cuáles son las características del bingo? ¿Los premios más importantes? El bingo se llama Juntos por Más, como ya te digo es la edición número 11 de te digo todos los años venimos cambiando la modalidad de premios nosotros somos dirigentes del club, en realidad no somos una empresa atrás de una rifa como la que puede haber a veces dando vueltas y vamos probando todos los años venimos mejorando, es una cuestión de ensayo-horror pero bueno, en el proyecto 2015 en el proyecto 2015 tenemos como principal premio 250.000 pesos después hay un premio de 75.000 pesos, uno de 50 10 premios de 20.000, 5 autos y 60 premios más la modalidad de sorteo es en dos sorteos un sorteo de estímulo el 11 de junio, julio, 11 de julio ese sorteo de estímulo se va a hacer aquí en la localidad de Esperanza en las intervenciones del club van a acceder a ese sorteo quienes tengan 5 cuotas pagas del plan de 10 el bingo sale 990 pesos, o sea que hay 10 cuotas por 99 quienes tengan 5 cuotas pagas a la fecha del sorteo a una semana antes en realidad, acceden a ese sorteo o dos cuotas del plan de 10 del plan de 5, hay 5 cuotas de 198 pesos quienes tengan pagado 2 de esas 5 cuotas o 5 del plan de 10 acceden al sorteo de estímulo el sorteo de estímulo consta de un premio de 75.000 pesos en efectivo y 8 viajes por el premio y el resto de los premios se hace al sorteo final en la localidad de Rafael en la instalación del club 9 de julio el día 19 de diciembre del 2011